Extra, urgente Jim McLaughlin dice, Joe se retiró porque estaba perdiendo Di Génova dice, el servicio secreto trata al patriota de manera diferente El senador Howley dice, el DHS debe responder a las nuevas denuncias de los denunciantes El representante Tim Burchett dice, despidan al director del servicio secreto El presidente del RNC dice Harris y otros deben responder por el encubrimiento Comenzamos el bloque informativo en Extra News El encuestador republicano Jim McLaughlin dijo a un medio Que la única razón por la que Joe abandonó la carrera presidencial en 2024 Es porque estaba perdiendo El problema para los demócratas, sin embargo, es que eligieron a la única persona en el planeta más impopular que Joe Para reemplazarlo, dijo McLaughlin McLaughlin, encuestador de la campaña del candidato republicano Donald Trump Se unió al analista político Mark Halperin para analizar la salida de Joe de la carrera el fin de semana Y la consiguiente coronación de Kamala Harris para reemplazarlo La verdad del asunto es que la razón por la que Joe se retiró de esta carrera Fue porque estaba perdiendo Y eso demuestra lo despiadados que son los demócratas Van a hacer y decir cualquier cosa para mantenerse en el poder Y así es como ven esto, dijo McLaughlin a Salcedo Pero el problema que tienen con Kamala Harris Es que los demócratas encontraron a la única persona en el planeta que en realidad es probablemente más impopular que Joe Y la mayoría de las encuestas creíbles realizadas antes de que esto pasara Realmente mostraban que ella estaba en peores condiciones que Joe, añadió Y tiene peores aspectos negativos Todos los aspectos negativos de Joe y ninguno de sus aspectos positivos Halperin dijo que sus afirmaciones sugieren que un porcentaje de demócratas Son escépticos de reemplazar un eslabón débil por otro Hoy en día se oye a muchos demócratas No muchos, pero no pocos decir Déjenme aclarar esto Luchamos durante tres semanas Pública y privadamente Para eliminar a un hombre que no creíamos que pudiera ganar las elecciones Para reemplazarlo por una mujer que no creemos que pueda ganar las elecciones Dijo Halperin Hay algunos demócratas que son muy escépticos al respecto Creo que Harris puede ganar Probablemente soy más optimista sobre sus posibilidades Que la mayoría de las personas que conozco Incluido el señor McLaughlin Pero ella no empieza en el papel Si estuvieras empezando desde cero Como la persona que sería la primera opción para intentar derrotar al patriota De otro lado El ex abogado principal del comité de reglas del senado Joe Di Genova Afirmó que el patriota Fue tratado de manera diferente Que otros protegidos Durante un reciente mítin de campaña En el que le instaron Hablando en un medio Di Genova criticó al servicio secreto Por lo que describió como un fracaso catastrófico En sus esfuerzos de protección No hay forma de evitar la sensación De que el patriota Recibió un trato diferente Al de otros protegidos en este evento Afirmó Di Genova Fue un fracaso catastrófico Del diseño y la ejecución de la protección Di Genova hizo una comparación Con el intento negativo Contra Ronald Reagan En 1981 Durante el cual Él se desempeñó como fiscal De los Estados Unidos Hice un seguimiento masivo Con el servicio secreto Hicieron un trabajo fabuloso Afuera del Washington Hilton Hotel Cuando instaron a Reagan Este trabajo En ese sitio Butler Pensilvania No estuvo a la altura De los estándares Del servicio secreto Dijo El incidente Apuesto a la directora Del servicio secreto Kimberly Chiddle Bajo un intenso escrutinio Durante una polémica A audiencia Ante el comité de supervisión Y responsabilidad De la cámara De representantes Chiddle Admitió que su agencia Había fracasado En su misión De proteger Al patriota Los legisladores De ambos partidos Exigieron su renuncia Por el fallo De seguridad Que permitió A un hombre Con un instrumento irregular Escalar un techo E instar nuevamente A las personas Que estaban allí Incluyendo Al patriota Deberían despedirla Afirmó De Genova También expresó Su preocupación Por la respuesta De la actual Administración Al incidente Ni siquiera sabemos Dónde está Joey ¿Y quién tendría La autoridad Para despedirla? Así que Ese muy patética Esa situación Dijo de Genova Solo piensan En esto Acabamos de tener A un expresidente Casi instado El presidente actual Está fuera de la vista No está disponible Nadie sabe Cuál es Su condición física O mental Y esta mujer Está ante el congreso Y no responde preguntas De otro lado El senador Josh Howley Republicano por Missouri Pidió una investigación Sobre las supuestas fallas De seguridad Que ocurrieron El día Del intento negativo Contra el patriota Debido A una información Proporcionada Por denunciantes Hoy Howley Envió una carta Al secretario Del Departamento De Seguridad Nacional DHS Alejandro Mallorcas Exigiendo respuestas Basadas En nueva información De un denunciante Que sugiere Que se asignó Personal policial Para estar En el techo De un edificio Durante el intento Negativo Contra el patriota Pero abandonaron El puesto Contrariamente A las declaraciones Públicas Del director Chiddle Del servicio secreto Sobre la seguridad Del techo inclinado Del edificio 6 De investigación De American Gloss Escribió El senador Howley Un denunciante Con conocimiento directo De la planificación Del servicio secreto Para el evento Alega Que se suponía Que debía haber Una presencia policial En el techo Ese día Pero esta persona Abandonó su puesto Debido al clima cálido El denunciante Alega además Que las preocupaciones Por el calor Llevaron a las fuerzas Del orden A dejar de patrullar El edificio 6 Y en su lugar Colocar personal De seguridad Dentro del edificio Continuó El senador Howley El viernes El senador Howley Visitó el lugar De los hechos En Woodrow Pensilvania Tras el intento Negativo Contra el patriota Varios denunciantes Han confirmado Que el incidente Se consideró Un incidente De seguridad Flojo En consecuencia El senador Howley Ha pedido Que el Comité De Seguridad Nacional Y Asuntos Gubernamentales Del Senado Realice una Investigación Detallada Y abierta Sobre dicho Incidente Esto Incluirá El testimonio Bajo juramento De funcionarios Del DHS Y del servicio Secreto La iniciativa Del senador Howley Para que se realice Una investigación Exhaustiva Busca garantizar La responsabilidad Y la transparencia De estas agencias De otro lado La audiencia Del día lunes Con la directora Del servicio Secreto Kimberly Sobre el intento Sobre el intento Negativo Contra el patriota No revelará Nada nuevo Dijo Medio Tim Burchett Republicano Por Tennessee ¿Qué hicieron? Simplemente Fueron Al Camard Y pusieron Un cartel De ahora Se contrata Personal Dijo Burchett A un medio Y Chiddle Incrédulo Dijo que ella Era la persona Más indicada Para el puesto Esta es La demostración Más patética De esta administración Que hemos visto Hasta ahora Burchett Dijo que Chiddle Simplemente dijo Confía en mí Una y otra vez Durante la audiencia Es por eso Que nadie confía En el gobierno Dijo Burchett Todo lo que ha hecho Esta administración Es desviar la atención Burchett dijo Que no se le debería Dar a Chiddle La oportunidad De renunciar Sino que debería Ser despedida Burchett señaló Que le preguntaron A Chiddle Si había hablado Con el organismo F Y ahí respondió Que no El organismo F Está a cargo De la investigación Por el amor de Dios Dijo Burchett ¿Qué está pasando? No hay comunicación Entre las fuerzas De seguridad local Y del servicio secreto Ni entre el organismo F Y el servicio secreto No hay comunicación Esto es un espectáculo De payasos Burchett dijo Que los estadounidenses Creen que hay Una conspi Debido a la evasiva Del servicio secreto Desde el intento Negativo contra el patriota Esos mercaderes No tienen El suficiente sentido común Para darnos Las respuestas Dijo Burchett Simplemente Huyen de nosotros Y dicen que estamos En medio de una investigación El congresista De Tennessee Dijo que espera Que el servicio secreto Se queje De que no tenía recursos Y exija más financiación Es la típica rutina De Washington D.C. Dijo Burchett Pedirán más dinero Nos veremos obligados A darles más dinero Seguirán contratando A personas En el marco De la DI Y no harán Su trabajo De otro lado El intento De mantener En secreto El grave deterioro De la salud De Joe Es un encubrimiento Histórico Por el que La vicepresidenta Kamala Harris Y todos los demás Facilitadores de Joe Tienen que responder Dijo el presidente Del RNC Michael Wadley Aumedio La pregunta Que hay que hacerle A Kamala Harris Y a todos Los demás colaboradores De Joe A lo largo De los últimos años Es en qué momento Pasó de ser agudo En sus ataques Y capaz De superar A su personal A estar en una posición De salud En declive Hasta el punto De tener que abandonar Las elecciones Dijo Wadley Aumedio Wadley también Señaló Que los altos Mandos demócratas Que obligaron A Joe A retirarse De la contienda Electoral Presidencial Eliminaron los votos De 14 millones De votantes De las primarias Demócratas Lo que también Es importante destacar Dijo Wadley Es que si bien Los demócratas Tuvieron un problema De mensajero Con Joe También tienen Un problema De mensaje En cada uno De los temas En los que Joe Ha trabajado A lo largo De los últimos Cuatro años Kamala Harris Ha estado ahí Con él Esto es particularmente Así en la frontera sur Dijo El presidente Del RNC Enfatizando Que Kamala Harris Era el azar De la frontera Lideró El esfuerzo Para desmantelar 94 acciones ejecutivas Que la administración Tomó para desmantelar La frontera más segura De la historia E invitar A 10 millones De extranjeros A cruzar Esa frontera sur Que conocemos Wadley Wadley dijo Wadley dijo Que actualmente Estamos viendo Una pantalla política Bastante dividida Enfatizando Que el partido Republicano No ha estado Tan unificado En generaciones Y que tenemos Un candidato Que está listo Para comenzar Pero por otro lado Wadley dijo Que el partido Demócrata Actualmente No tiene un candidato Y está completamente Desorganizado Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias